Para todos los barrios, en Medellín, en Cali, en Bogotá, de corazón Florida Alta represento yo Señor padre de familia, teniendo en cuenta que en estos colegios no hay educación Usted debería hablar más serio con su hijo Antes de que el niño le pida consejo a la drogadicción Esa correa vieja ya no hace caso y los morados de la pierna que no taparan la falda Harán que su pequeña malcriada quede enamorada del primer camín que le regale una flor Yo sé que nadie tiene la moral, nadie es rival y para ser un criminal no hay requisitos Vender las promesas de cambio, darle a las mujeres de que hablar que vean en ti lo que estaban buscando ¿Cuántas veces más llamarás de la OPJ a casa? Rogando a papi que te venga a sacar, ya dejarás de llorar por más que te duela el alma Así como crece tu vientre de mamá, ya que tomaste la decisión más justa en el momento Que te fuiste del lado de ese atarban, no sé por qué razón sea tu vacío Pero a diario veo rostros que parecen no estar vivos A veces me pasa lo mismo, cuando en el espejo no comprendo como lo deje pasar No pierdas más tiempo como yo, no juegues con amor, no ilusiones ni provoques más dolor Hay cosas que son obvias pero faltan, con un impulso de amor cambian Gira el destino, busca el camino, que quizás no sea el más fácil Pero te aseguro que te sentirás tranquilo Este domingo deja solo a tus amigos Busca un buen parque, cómprale un helado a tu hijo Así no te puedas encontrar con la mamá Sé que en el fondo sabes que la culpa no la tiene en mí Yo quisiera ver de que ser Y en mi vida poder impedir Esos errores que tú podrás cometer Porque iba del placer de la primera vez Te sientes triste Porque no existes Pero recuerda No quiero que llores más por las peleas de papá en la cocina Ni por esa medicina que no puedes pagar Por esa droga que supuestamente necesita Los problemas de tu corta edad entiende Que tu día brilla si no pare de llover Que eres atractiva, inteligente y eso no lo ves Tienes que creer si eres tú lo que te queda Suelta esas pastas y salte de la bañera Que alguien afuera te espera y te extraña Y aunque aún no lo conozcas Suéñalo por la ventana Que no hay palabras que me ayuden a tu cuello El mundo te necesita, nunca dudes de ello Que por agradarle al resto que solo te ven con precios ¿Cuántas veces tan bañado para despertar de eso que afecta en gran parte a tu cerebro? Aunque estudies y trabajes no es el hecho Eso que consumes mañana no te hará tan bien Quisiera vivir contigo, ver tu corazón al cien Y que tus ojos hoy no puedan perder Esa persona que te observa cada noche en el café abre tu corazón No todos te ven tan igual Ese sabor que le pones a tu vida ya no es normal Esa vida de niña de casa no es para ti Y sé que cada viernes ya no sabes qué probar Que a la final yo sé que sueñas con estar bien Y despertar con alguien que te haga respirar Con su aliento en cada mañana Cuando llegue ese momento pensarás en mis palabras Quisiera conseguir la llave de tu corazón Y limpiar ese daño que no te deja vivir Quisiera conseguir la llave de tu corazón Y limpiar ese daño que no te deja vivir Quisiera conseguir la llave de tu corazón Y en mi vida poder impedir Esos errores que tú podrás someter Porque va a haber placer de la primera vez Que te sientes triste Porque no existe Pero recuerda Que hay por qué no olvidar Todavía por brillar Parecen pañuelitos blancos Que saludan nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!